Hola chiquis, ¿cómo están? Espero que estén bien Hice una video reacción medio de mierda Pero... ¿Qué se les va a hacer? Voy a video reaccionar a Top 20 face En Geometry Dash, parte 2 Yo ya vi la parte 1 Me cago en el... Los oídos se me movían En una parte que... Es esta Dame a ser el chasquido A ver si Que es en esta parte Este momento que estáis presenciando Es uno de los más dolorosos de mi vida Observad esa cara A punto de dar el mayor grito de su vida Bajad el volumen No quiero que se os mueran los oídos Gracias Os avise Esa parte me mataron los oídos Hasta más no poder O sea Literalmente lo que hice Cuando escuché eso Yo hice Así Bueno, recreación hecha de mierda Pero bueno Así que vamos a ver Otros 20 fates Y empezamos con todo Porque empezamos con guitar Me mata lo que... Ah, ya lo vi 99% Itar siempre falló en el 99% de Future Funk Empezamos fuerte Hola, buenas Hoy vamos a hacer La segunda parte del video Más apoyado del canal Es el top 20 fates De Jimmy Trudas Sí, 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 sí A ver No Artificial Arsene Y Souls No, no, no Yo me vi el video Artificial Arsene De Souls Y... No, este es tremendo O sea Miren eso Volvamos Miren eso O sea Miren Esto Le quedaba poco Brutalus ¿Quién es este? No lo conozco Yo me conozco a algunos jugadores Falló En el stream flying final Mirá Otro de Brutalus Stream flying No 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 Había pasado El stream No 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 me apudre O sea Si a mí me pasara Pegaría un grito un poco más fuerte O sea Directamente me da un infarto ¿Por qué miren eso? No 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 Chabón No Horrible A ver Guitar Blade of Justice No 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 Apuesto que sus pulsaciones debieron haber estado Como Al mínimo Mínimo 160 Pero máximo 175 Al menos Y por lo que veo Esta de Netsus También falla como guitar En el 99 Yo me vi el video O sea me vi algunos videos Por eso algunos los conozco Además porque falla en el 99 De Future Funk Es lo más común Por las orres esas Otro de Bruce Luz Pierde en el salto O una de dos O pierde en el salto O pierde en Iba a decir que perdía O en el salto que perdió El otro chabón O si no En Ay se me fue el nombre Bueno se me fue el nombre Pero creo que Ya se El es sin flying Ahí está Bueno Este es Cypersonic Me pregunto Que Se está pegando a la pierna Que onda No sé Cataclism No Cata No 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 Ya sé Cual es este Este chabón canta Antes de tiempo Y pierde Ya me acordé O sea Miren O sea Va el chabón Acá Jugando Lo está a punto De De ganar O sea Lección de la vida Nunca Nunca De los nunca Cantes antes de tiempo Porque pasa O sea Cosas como esa O sea Cosas como esta Te pueden pasar Y este es El viejo Cata Cataclism Tanatos Otro Otro Leado de ejemplo De por qué No tienen que celebrar Antes de tiempo Porque me El chabón Literalmente Cantó Antes de tiempo Y perdió Así que Dice 98 Plasma Plus Me mata Como O sea Su Yes No Y parece que te dio Los calculares Por lo visto Así que O sea Miren Otro Claro ejemplo De por qué No canta Antes de tiempo Es lo peor Encima En esos momentos De seguro Tu pulso Siempre Está Arriba De los 160 Por Dios Este era Deadlock Buffeado No 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 Rainpage El bus So joda So joda Como que reaccionó Re tarde ¿No? O sea No 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 Te Cámen Retroceder Mierda Greg O sea El chabón ¿Qué onda? O sea Alta pausa Medio tarde De verdad Si no Ok Ya lo tenía El chabón Ya lo tenía Rubat Ah bueno Esta parte Te acepto que falle Porque es una De las más complicadas Al final Como se quiere matar El chabón Fernan Recalibación Recalibación No lo conozco Este nivel Teoría Of Evelyn 2 No 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 Es que no No puedes hacer eso No puedes hacer eso No puedes hacerlo Tan perfecto De verdad Es que yo creo que Es horrible Cuando estás jugando Un nivel Te sale Una parte Que es complicada En el modo práctica Varias veces Pero cuando te sale Pero cuando lo querés hacer No te salga Es horrible Adiós Lufe Eso es un fallo Muy pelotudo Muy pelotudo ¿Lo pueden traer? Ay Skyrim No High High Yo recuerdo que Vi una vez a la guitar Fallar en el 97% Jodeme que le pasa lo mismo Bueno ahí dice 97% Pero Posta le pasa lo mismo Headstorm Uy ahogó su grito Si que lo ahogó Porque si no Me mataría Me mataría el oído Móstrame ya el fake Ah, este es el layout de Future Funk Este es el layout de Future Funk Fashion 99, ¿no? Pam, 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 pam Yo dije, es típico morir ahí Típico, si nunca moriste, no, tuviste infancia Bueno, eh Bueno, ya está, ya está No, pero me mato, loco, ¿no? Y yo dije, es típico morir en el 99% de Future Funk Yo no llegué, bueno, entonces yo apenas llego al 3% Sí, lo sé, soy muy mala, pero bueno Como yo nada más al 3% yo, es como que... Pero sé que es muy complicado He visto mucha, 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 mucha gente falleando el 99% de Future Funk Así que lo veo normal O sea, también lo veo normal el fake que podés tener con las dobles, con las duales A ver, busco un video y... A ver si se lo pongo Bueno, estuve buscando... Face de las partes dobles Pero me encuentro mucho con las partes de... De cosa 99, 99, 99, 94 Ah, este lo vi, este está chetado O sea... Ven, la mayoría falla en el 99 Y es normal ahí También normal en las partes dobles Pero no... Pero meterme a un video y... Y con riesgo que me agarre a copyright No, gracias Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si fue así, dale like Si querés, suscríbete Si querés No pasa nada Y nos vemos hasta el próximo video Chau y suerte para todos ustedes